El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina para... ¡Pará, pará, señor Emi! A tu casa le faltan todos los colores. ¿Qué pasó? ¡Ay, sí, señor Belén! No me había dado cuenta que me faltaban todos los colores. Pero, ¿qué podemos hacer? Tengo una idea. Vamos a hacer un truco de magia para que aparezcan todos los colores. Chicos, ¿ustedes me ayudan? A la cuenta de tres vamos a decir, ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Push! 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 ¡Ahora sí, señor Belén! ¡Tengo todos los colores! ¡Estamos listos para ir a bailar! ¡Vamos, chicos! ¡Que el cocodrilo Dante nos está esperando! A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, El pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Uh! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con pie, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, El elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado.